Esa es la papaya Ven a ver, cómala Ahorita no me explico Ah Era de aquí Esto está bueno Está bien, está bien Hay que caer a una ramita Está buena la papaya Todo lo que me insisto Esa es la pinta Conferir un palcador Esa es la pinta Esa es la pinta Que va a estar sincroncada Esa es también Esa es la pinta La pinta Enfriendo una ruta Drog penal Enfriendo un alfai Aquí es mi país, El Salvador Aquí se come orgánico Cuando hay frutas, la mayoría de frutas son orgánicas Nada de Hay de esas anonitas, pero yo creo que son como poistejos No son anonas Son de las mismas de allá, que están más bajitas Aquí hay como que está, que se puede bajar Ahí está otra, mire que está media pintada ya Esa quizás está de poderla bajar A traer un hogar, a ver si está Dicen que son anonas estas mujeres, pero No sé Esa es naranja agria Están las naranjas O limones No, estas son las naranjas, estas no están tan chiquitas todavía Aquí es amarillo que está ahí Parece que son naranjas agrias esas, mire Estas ahí son naranjas Estas naranjas ¿Serán naranjas estos? Sí, estas son naranjas Esta, mire cómo está de amarilla Vean que estas son naranjas agrias Esta yo creo que es una naranja agria Estas malangas tienen aquí Qué rico huele esta naranja Los palos de coco no tienen coco Puta, se han creado unos palos de discanal ahí abajo grandes Están algo creados Esos palos ya los hubieran volado Aquí está el palo de Maculigüe, mire Este es el palo de Maculigüe Y empieza a florear ya Ahí tiene una florcita Ya casi me suena Ya casi me suena ¿Cuál es? Con la hoja amarilla Ya le dos hojas son naras Ya son naras Aquí hay dos maras Aquí están dos maras Esta que está aquí Son bien huevos Son bien huevos Son fresas Ya están Ya tengan Sí Voy a agarrar esto que está aquí Voy a pegar un brinco Agárralo Estoy grande, no estoy tan pequeño Miren cómo hay hojas para hacer este Pique de chipilí Aquí está una, miren ahí Esta malda con esa vara Miren, aquí está Aquí está otra grande Pégale A ver A ver Ya le doy No lo apague A ver No lo apague No lo apague No, veja, solo la tocó Aquí está Ahí cayó la otra Por aquí Por aquí cayó otra pared Aquí está Escondida Debaja En la botella Aquí está Ahí está Gracias Lleva la Allá abajo está la pila Hasta donde está la pila Allá abajo Pero Allá abajo Pero no es debajo del palo de mango Yo creo que sí Un poquito más No, pero aquí no debe haber agua O ya Vamos a ir a ver Donde La pila Dice Donde ellos venían Donde ella venía antes Pensaba chiquita A lavar Dice Marta No, pero es que aquí para No sé Es cierto Aquí está la pila Esta pila Donde venía Está Donde venía a lavar Aquí está Aquí está la pila Ahí está Tiene un poquito de agua Todavía Todavía Corría agua Pero es poquita Aquí está Viene No, pero es que aquí está No, pero es que aquí está Ahí está La mano mía Ahí está Bien, hombre Aquí está Ahí está No, pero es que aquí está Saque toda la tierra De ahí Pues Saca La mano Como se los va a ir Aquí está Aquí está Encima Ahí está Ahí está Ahí lo estoy viendo Aquí está No, si se le fue Como un gran cangrejo El puerto de esta piedra Entre los dos Una araña Una araña Y se han tardado Un año en sacarla Dios Bien Clarita el agua Viene de ahí el agua Porque ahí han puesto Como Aquí han hecho Una pilita Para agarrar el agua Para que no corra Mucha agua Aquí entonces Está la pila Está el lavadero Está bonito Ahí está Bueno hice este video porque es la casa donde vivió mi esposa chiquita y queríamos hacer este video para que lo vea la familia y amigos y personas que se suscriban al canal mire mire que bonito este palo del zapote japonés mire el zapote japonés esta floreando que bonita las flores moradita mire que bonita las flores bonita mire la flor de zapote japonés que bonito he tenido la oportunidad de ver de cerca uno de estos árboles bueno amigos me despido con este hermoso video para mí es bonito porque es recordar donde uno ha vivido pero no lo digo para mi esposa porque es un recuerdo para ella donde ella pasó su infancia y para todas las familias también de ellas las hermanas que aquí vivieron que es un bonito recuerdo y por eso más quise venir a grabarlo bueno suscríbanse a mi canal por favor suscríbanse a mi canal suscríbanse a mi canal denle like compartanme y hasta el próximo video no olvides suscribirse el canal el canal suscríbanse miscríbanse Gracias.